Y es la auténtica de Jerez, ándale Cuando vaya por ti, el teléfono apaga Que no quiero tener ninguna interrupción cuando estés en mi cama Quiero hacerte el amor como me venga en gana Y después de un momento amarte otra vez hasta saciar las ganas Cuando vuelvas con él y te sientas feliz se discreta mi vida Ya no pienses en mí porque puedes decir algo estando dormida Cuando vayas con él ni siquiera me mires Porque con la mirada te puede dudar que por mí solo vives Cuando vayas con él ni siquiera respires Porque puedes pensar que te gana el deseo y por mí tú suspires Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Y es la auténtica de Jerez, ándale Cuando vuelvas con él y te sientas feliz se discreta mi vida Ya no pienses en mí porque puedes decir algo estando dormida Cuando vayas con él ni siquiera me mires Porque con la mirada te puede notar que por mí solo vives Cuando vayas con él ni siquiera respires Porque puedes pensar que te gana el deseo y por mí tú suspires Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Cuando vayas con él voy a ser mi invisible Gracias.